Es un gusto saludarles sin efecto a través del decreto gubernativo 2 a 2022 que se publicó este día miércoles en el diario oficial del Centroamérica. El presidente de la República declaró estado de sitio en los municipios de Isiguan y Tachumulco, esto en el departamento de San Marcos. El fin primordial de este estado de sitio es mantener el orden público derivado de los constantes enfrentamientos que han habido dentro de las dos aldeas, a los dos municipios del departamento de San Marcos y es el Ministerio de la Defensa Nacional el encargado de velar por la seguridad en el lugar y por eso estamos con el vocero de la Defensa Nacional, el coronel Rubén Telles, en quien tiene los detalles importantes acerca del destacamiento militar y cómo se estará trabajando en esa área. ¿Qué tal David? Mucho gusto. En efecto, para dar cumplimiento a este estado de sitio se está desplegando un aproximado de 700 soldados que van a estar realizando funciones de apoyo, brindando las condiciones de seguridad y estabilidad que necesitan las fuerzas del orden público, entiéndase la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, para el desarrollo de sus diligencias respectivas. Se estarán realizando también otras operaciones eminentemente militares que buscarán negar el uso de algunas posiciones estratégicas por parte de los pobladores y que es desde donde ellos se intercambian disparos constantemente. También se irán a realizar algunas operaciones a través de unidades como el Cuerpo de Ingenieros que buscan encontrar cualquier material bélico o pertrechos que puedan ser escondidos en las regiones montañosas del área. Todo esto busca devolverle a la población del lugar ese ambiente de seguridad y un ambiente de tranquilidad mediante el cual ellos puedan desempeñarse y llevar a cabo sus actividades diarias sin problemas y sin ese miedo de en algún momento verse involucrados o verse atrapados dentro de un intercambio de disparos por los comunitarios. La invitación para las personas es que por favor estén conscientes de las limitaciones que este estado de sitio lleva. Está la libertad de locomoción, también está al derecho a lo que es la reunión y manifestación, a la aportación y tenencia de armas que esto también está limitado de alguna manera. Y todo esto busca, pues nuevamente le digo, proveer un ambiente seguro estable para que las fuerzas de seguridad pública puedan desarrollar sus funciones y así devolver la gobernabilidad al área. Dentro de las acciones específicas que se realizarán por parte del Ejército, ¿cuál podríamos mencionar para que la población lo tome en cuenta? También los pobladores de esas dos aldeas de San Marco. Bueno, estarán viendo a personal militar acompañando en diligencias como por ejemplo allanamientos, también búsquedas al personal de Policía Nacional Civil y Ministerio Público. Se estarán estableciendo definitivamente puestos de control sobre rutas de acceso a estos municipios. Habrá otras operaciones como la que le decía de búsqueda y rastreo de materiales y pertrechos. Entonces, va a ser notoria la presencia de personal militar. Esperamos que este estado de sitio, al final de cuentas, o al final, cuando pasen los 30 días, si es que se ratifica y entra en vigencia en su totalidad, pues le devuelva a la población ese ambiente de seguridad que tanto se busca. Muchas gracias, Coronel Rubén Telles, por esta información importante en cuanto al desarrollo de este estado de sitio que ha sido decretado en los municipios de Ichiguan y Tajumulco en el departamento de San Marcos. Vamos a decir, de su postura, el organismo ejecutivo dio a conocer que esto también se da para que se respete la gobernabilidad y, por supuesto, tener la seguridad importante dentro de estas dos comunidades que bien han venido presentando diferentes disturbios durante las últimas semanas. En ese sentido, también, durante la vigencia de este estado de excepción, el presidente de la República, Alejandro Yamatey, ejercerá el gobierno en su calidad de comandante general del Ejército por medio del Ministerio de la Defensa. Y ya escuchábamos la parte del Ministerio de la Defensa en cuanto al destacamiento de militares en toda el área para velar por la seguridad. Esta es la información que tenemos en cuanto a este estado de sitio que ha iniciado este día en los dos municipios del departamento de San Marcos. Con imágenes de mi compañero Josué David Arrocha, regreso a los estudios principales.